Y este es el nuevo ritmo Chiquión de Jimmy y sus estrellas Como el sol de las mañanas llega, llega, llega a mi Y hoy amanecí con ganas, con muchas ganas de ti Como las olas del mar, que en la orilla van buscando Sé que me vas a buscar, y yo te estaré esperando Ven, ven, abrázame, ven y bésame Que con un besito, muy feliz seré Ven, ven, abrázame, ven y bésame Que te necesito, ven o llámame Ven, ven, abrázame, ven y bésame Ven, ven, abrázame, ven y bésame Ya me voy para otro lugar, donde pueda olvidarte Yo, ya me voy para otro lugar, donde pueda olvidarte Ay amor, dímelo La morena de enfrente, la de vestido largo Está de chongo negro, de repente me mira Muy disimuladita De veras es hermosa, esa mujer Y quedo yo pensando, en lo demás Y miro su vestido, al chamaciar Su cara y sus caderas, las mueve más Y me voy para otro lugar, donde pueda olvidarte Y me voy para otro lugar, donde pueda olvidarte Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me van a matar Yo te vi, corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía Me miraron, yo no sabía qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me van a matar 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 Gracias por ver el video.